Entonces, el número de funciones de base son aquí 5 y 2 para los dos hidrógenos, 7. 7 elevado a 4 para la molécula de agua, 2.401, es una cosa razonable. 2.400 integrales que le hago en un ordenador no parece muy gravoso. Sin embargo, si nos montemos en un sistema de 24 átomos, que yo siempre recurro a la histamina porque trabajé con ella, tenía 24 átomos, pues con una base, 247 funciones de base, ya 247 elevado a 4 da 3.722 millones de integrales bielectrónicas, que hay que calcularlas y hay que almacenarlas en el ordenador. Eso ya empieza a ser un poco trabajoso porque, claro, 3.000 y pico millones pueden los ordenadores sin ningún problema. Las almacenan, las trabajan porque hay que recurrir a ellas bastantes veces y esto es un sistema muy sencillo para un sistema molecular. Claro, 24 átomo no es nada. Eso lo hace este portátil que tenemos aquí y no se queja. Así que podemos hacer química con sistemas medianos con un portátil de este estilo. Luego hablaré de este problema. Bien, pues con todo esto que hemos calculado y que sirve y que ha dado mucho juego, pues resulta que nos encontramos con que no está bien descrito todavía la estructura electrónica de las moléculas. ¿Por qué? Pues porque tenemos el problema de lo que se conoce correlación electrónica o hueco de Coulomb. Cuando decíamos antes que la estructura de la función de onda en forma antisimétrica y determinantal, cuando tenía los dos electrones con spin antiparalelos, daba una probabilidad nula de encontrar los dos electrones en el espacio. Pero si los dos electrones son paralelos, resulta que no. Es decir, que dos electrones con... Perdón, lo he dicho al revés. El paralelo es el que no puede... No hay probabilidad de encontrarlos en el mismo punto del espacio y el antiparalelo es el que sí hay. En ese caso ocurre un fenómeno que sería parecido a si a mí me resulta alguien antipático cuando me viene a ver. Yo lo evito. Y entonces estoy correlacionado con alguien al que le tengo cierta antipatía. Viene a verme y yo me retiro. Y entonces tenemos los movimientos correlacionados. Bueno, que a alguien que le abandona su desodorante, los demás están correlacionados con él. Tratan de evitarlo. La teoría del desodorante para explicar la correlación electrónica. Pues bien, esto no está bien descrito en el método Hat-Tri-Fo. Entonces, hay que aproximarlo, hay que calcularlo de otra manera. ¿Cómo se calcula uno de los métodos? Corrigiendo la función de onda. La función de onda se corrige y se corrige con una serie de funciones de onda, de determinantes que se suelen... El fundamental es el que viene de Hat-Tri-Fo y los demás es cambiar los orbitales con los orbitales virtuales. Se llaman las excitaciones. Y entonces es una combinación linea de determinantes que esto sale un mundo de integrales y es muy difícil de calcular. La correlación se define energía de correlación como la diferencia entre la energía exacta y la energía de Hat-Tri-Fo. Esa pequeña cantidad de energía, que para la molécula es 0,5%, para el metano el 0,7%, no es nada. Pues para describir los fenómenos químicos es fundamental. Y en ese caso hay que corregirla. Y hay muchos métodos que yo no voy a entrar en ellos aquí, como por... Ya verás tú, me falta tiempo por todo el sentido. Pero sí voy a hablar de una teoría que últimamente es la que se está aplicando casi todos los sistemas, que es la teoría del funcional de la densidad. Entonces voy a decir dos palabras, es una teoría complicada, pero voy a intentar por lo menos introducirla. Es la función de onda, depende de todas las coordenadas de los electrones del sistema que estamos calculando. Sería naturalmente, depende de 4n coordenadas, las tres de espacio y la coordenada de spin. Cuando empieza a aumentar el número de electrones del sistema, empieza a complicarse la función de onda, incluso descrita por orbitales y, por supuesto, en forma de determinante del láter. Pero, sin embargo, podemos intentarla... ¿Qué es lo que nos dan los experimentos de rayo X? Nosotros hacemos un experimento de rayo X y obtenemos la densidad electrónica. Y entonces descubrimos dónde están los átomos en nuestro experimento de rayo X, porque dan máximos de densidad electrónica. La densidad electrónica es un observable, cosa que la función de onda por sí misma no lo es. Lo que es tiene sentido físico y es un observable, es el cuadrado de la función de onda que nos da la densidad de probabilidad de encontrar el sistema en una región del espacio. Pero, si nosotros podemos trabajar, en lugar de la función de onda, podemos trabajar la densidad electrónica, la densidad electrónica depende sólo de tres coordenadas en el espacio. ¿Cómo la podemos obtener a partir de la función de onda? El cuadrado de la función de onda es integrar todas las variables menos una. Si integramos todas las variables menos una, incluso integramos la variable de spin, obtenemos una función que solamente depende de tres coordenadas espaciales. Y esa función es la densidad electrónica. Pues bien, la densidad electrónica es siempre mayor que cero, a infinito tiende a cero, y cuando se integra en todo el espacio nos da el número de electrones del sistema. Y se calcula fácilmente a través de los orbitales, porque es el cuadrado de los orbitales sumado sobre todo los orbitales ocupados. Las ecuaciones de Hart-Triffaut ya no funcionaron, salieron las ecuaciones de Connichan. Las ecuaciones de Connichan están basadas en unos principios totalmente diferentes de las ecuaciones de Hart-Triffaut. Están basadas en un sistema electrónico sin interacción, donde existe... este sistema viene descrito por una función de onda de tipo determinante del látex para definir el sistema sin interacción. y este sistema donde los electrones no interaccionan resulta que tiene unos operadores monoelectrónicos semejantes a los de Hart-Triff y entonces coge la energía total del sistema y introduce el Hamiltoniano sin interacción. Reordena los términos y le queda... De una forma muy sencilla, perdóname, Elson, que lo diga de esta manera, porque los puristas, y sobre todo los puristas en teoría del funcional de la densidad, pues me podrían regañar. Pero, en fin, de cualquier forma, reordena todos los términos del sistema y le queda un funcional que es un funcional, se le llama funcional de correlación y cambio, y que es universal. Ese funcional universal de correlación y cambio no se conoce su forma explícita, su forma funcional. Entonces, los químicos cuánticos se han lanzado como locos a calcular funcionales que puedan describir el sistema. Unos funcionales son a partir de constantes físicas, de magnitudes físicas fundamentales, otros son ajustados a los experimentos como aquellos campos de fuerza que yo mencionaba anteriormente. La funcional de correlación y cambio. Y el sistema se minimiza usando como condición para el multiplicador de Lagrange, se utiliza que la densidad electrónica del sistema sea la exacta. ¿Os acordáis que en las de Hart-Trifford se utilizaba la función de onda elevada al cuadrado, tuviera el valor de 1, integrada en todo el espacio, aquí que sea el número de electrones del sistema? Pues con esto salen unas ecuaciones muy parecidas a las ecuaciones de Hart-Trifford. Hay quien les llama las ecuaciones de Hart-Trifford con Ishan. Clementi, por ejemplo, les llama así y se queda tan ancho. Y con esas ecuaciones se están resolviendo ahora la mayoría de los sistemas de interés químico y cristalográfico, estos materiales. Esto ha revolucionado la química, porque antes, la química computacional, porque antes para calcular cualquier molécula con una cierta precisión habría que recurrir a la interacción de configuraciones, unos cálculos monstruosos. Ahora, si tienes un funcional de correlación y cambio adecuado, puedes calcular el sistema tan rápidamente, incluso en muchos programas, más rápidamente que Hart-Trifford. Entonces, con esto, pues se están calculando los materiales, se están calculando muchas cosas. No todas, porque, por ejemplo, las proteínas no se pueden calcular. Y ahora después veremos algo de eso. Yo voy a presentar aquí un ejemplo que calculamos con teoría del funcional de la densidad y que era la reacción de termolisis del tetroxano. Es un diperóxido cíclico extraordinariamente reactivo, incluso explosivo. Tiene interés también en reacciones de polimerización, en fin, tiene mucha historia. Pero a nosotros lo que más nos llamaba la atención era la explosividad. Había unos experimentos que había hecho Nelly Jorge de Corrientes, Argentina, y Marcelo Romero, en que encontraban la energía de activación de este sistema y encontraban que era una energía de activación de 29 kilocalorías mol y se pensaba que la termolisis del tetroxano, que daba dos moléculas de formaldehído y una de oxígeno, era a través de un estado de transición cooperativo, es decir, concertado, que estaban todos, donde se rompían los enlaces y se formaban los enlaces todos a la vez. Y daba, en un solo paso, daba la reacción completa. Fueron dos moléculas de formaldehído y una de oxígeno. Nosotros calculamos ese estado de transición, el concertado, y encontramos que era 74 kilocalorías mol. ¿A dónde vamos con eso? Porque con eso es una reacción explosiva que incluso a Nelly en el laboratorio le explotó y, bueno, casi tuvo que llevarla al hospital, no os podéis ni imaginar. Bueno, pero eso es otro problema. Pues una reacción explosiva no puede tener esta energía de activación. Entonces ya dijimos, pues aquí pasa algo. Encontramos otro camino que era a través de una disociación del enlace y daba un hidroxialdehído, 70 kilocalorías mol, no podía ser. Total, que encontramos un camino por pasos. Un camino por pasos que el primer paso era la disociación del enlace peroxídico, que parecía muy plausible. Lógico que en un peroxido lo primero que se rompa sea el enlace oxígeno-oxígeno. Bien, aquí voy a mostrar que el primer paso para la reacción de esa estructura abierta que le llamamos Odeopen, pues tenía una energía de activación 16 kilocalorías mol. Pues lógico porque, claro, estamos hablando de un peroxido que tenga una barrera baja. Pues nos daba esta estructura abierta en un disradical, en la estructura disradical y tenía como configuración electrónica un cinclete, un cinclete. Sí, sí, me estoy pasando pero me vais a permitir unos minutos a ver si termino esto. Quería decir que se forma esta estructura abierta. Hay un estado de transición que es 30 kilocalorías mol. Hombre, este estaba más de acuerdo con lo que se había encontrado experimentalmente. Donde, a partir de ahí, se disociaba el enlace carbono-oxígeno y se formaba la primera molécula de formaldehido y luego un radical peroxialdehídico. Bien, cogíamos el radical peroxialdehídico y nos encontramos una barrera de activación de 13 kilocalorías mol. Pues aquí la reacción va bastante bien, porque tiene energías de activación bajas. Y nos encontramos la segunda molécula de formaldehido y el oxígeno. Pero era ligeramente endotérmica. Una reacción explosiva no puede ser endotérmica. Está claro que algo falla. Aquí el oxígeno estaba en estado cinclete. El oxígeno sabemos que tiene que estar en estado triplete. Por eso estudiamos la reacción a partir de la estructura abierta en estado triplete. En estado triplete que tenía un camino semejante al anterior del cinclete. Pero, voy a darme prisa, pero tenía una energía de reacción extraordinariamente exotérmica. Una reacción que empieza en el cinclete y termina en el triplete. Aquí pasa algo. ¿Qué ocurre? Pues que el paso de la reacción triplete a cinclete está prohibida por spin. No puede ser, porque electrónicamente está prohibida. No hay las curvas del estado electrónico triplete y cinclete. Lo que hicimos fue calcular la interacción espinórbita. Y la interacción espinórbita nos dijo que había una transición de la estructura cinclete a la triplete. De tal manera que en la estructura abierta, disradical, que teníamos, nos encontrábamos que tenía una estructura muy parecida al triplete. De tal manera que ahí se produce un paso de curva de energía potencial de la cinclete a la triplete y la reacción va por la curva de energía potencial triplete. Que yo lo he resumido aquí en esta transparencia. La reacción empieza en cinclete. En la estructura abierta hay una transición de cinclete a triplete. Una transición no adiabática. Y finalmente tenemos las dos moléculas de formaldehido y la molécula de oxígeno en triplete. Es extraordinariamente exotérmica y explosiva. Y dábamos una explicación cuantitativa en términos de superficies de energía potencial y electrónico a una reacción explosiva. En este caso, pues, en las explosiones hay muchos más factores, que no quiero yo ahora entrar en ellos, ni además los conozco a fondo. Pero, en fin, de cualquier forma, el mecanismo que encontramos era este y muy interesante. Hemos estudiado además el efecto sustituyente y más cosas. Dejadme que os cuente el problema de la dinámica. El problema de la dinámica, dinámica molecular a Vinicius, en el esquema de Bono-Peneimer, esto tiene, lo que se hace es poner a los núcleos de un sistema químico, se les hace poner en función, varían en función del tiempo. ¿Cómo se puede hacer eso? Con la ecuación de Newton. La ecuación de la mecánica clásica. Esto es la masa de los núcleos multiplicado por la derivada segunda con respecto al tiempo de las coordenadas nucleares. ¿Qué? Esto es la fuerza de Newton. ¿Cómo lo podemos esto calcular? Acordáis, en la primera transparencia que puse, que la derivada con respecto a las coordenadas del sistema nos daba la fuerza. Si nosotros calculamos, mediante unos métodos cuánticos, el potencial de Bono-Peneimer, que estábamos calculando a lo largo de toda esta charla, pues obtenemos las fuerzas del sistema. A partir de las fuerzas, calculadas para una posición congelada de los núcleos en un esquema dinámico, si la congelamos, pues resulta que ya eso es igual a la fuerza. De ahí podemos sacar la aceleración del sistema. Desde la aceleración con ecuaciones de movimiento tipo uniformemente acelerado, también que me perdonen los puristas por bajarme tan bajo en esto, con ecuaciones tipo movimiento acelerado, podemos encontrar las trayectorias de los núcleos en un sistema químico. Cada vez que se mueven los núcleos, los calculamos con un método cuántico Bono-Peneimer. Lo igualamos a una fuerza clásica y la hacemos evolucionar el sistema. Esto es cómo funcionan los métodos de la dinámica molecular. En el esquema de Bono-Peneimer hay otro esquema, hay dos esquemas más, el de Carl Parinello, que mete los electrones de por medio. Es un método inteligentísimo, maravilloso, que no os lo voy a contar aquí, porque si no me podía protestar algún alumno. Y, bueno, en ese caso, pues, mirá, hicimos una dinámica molecular a vinicio de un sistema que tenemos. Las dinámicas moleculares a vinicio convencionales tienen el problema de que cuando la barrera es muy alta se necesita mucho tiempo de dinámica para que el sistema supere la barrera. Lo normal es que se tire pues los cinco, diez pico segundos que uno puede estar trabajando en un ordenador para que sea un tiempo razonable, pues se tire en el mínimo y no supere la barrera de energía potencial. Para eso se utilizan los métodos que se conocen como de grano grueso, haciendo la traducción del inglés Carl Greiner. Y son unos métodos que lo que se introducen son unas funciones gaussianas en la superficie de energía potencial de la reacción y van haciendo que el sistema se vaya desplazando hacia las estructuras de transición y que el sistema supere la barrera de rotación. ¡Gracias!